No me lo puedo creer, bro Las banderas son las de los géneros ¿Qué géneros? ¡Uy! Me salió la especial No me lo puedo creer Vale, pues solo me faltan 3 skins Ojo Nada Vale, me faltan las 3 skins que están en el centro, eh ¿Ahora? No Las 3 que están en el centro Luego nos pondremos, obviamente, la de diamante Los cohetes ¡Ojo! Vale, nos quedan solo 2